esta botella gratis o sea solo por alojarte en la florida te dan esta botella de muscat gratis te lo puedes creer, que pasada mirar este vale que cuando haces el check-in en el camping de florida veis nos dicen que podemos ir a ribes altas que es un pueblo que está aquí en francia nada a 15 minutos en coche desde la florida y creo que te regalan una degustación o algo no sé vamos a verlo vale vamos a verlo porque veis es aquí y nada a ver este vale que es tiene intrigado a ver si nos dan un poco de vino y hasta ya llegamos veis esta es la entrada es esta bodega de aquí venga vamos a ver si nos dejan degustar a ver qué es mirar veis esta es la bodega mirar qué pasada todo así por dentro es auténtica total te dan esta botella gratis o sea solo por alojarte en la florida te dan esta botella de muscat gratis te lo puedes creer qué pasada o sea que ya sabéis si vais al camping de florida os regalan un muscat pero de estos de aquí de ribes altas pero tenéis que venir aquí a la tienda a buscarlo en el pueblo de ribes altas pero gratis no es ninguna colaboración es una pasada además este vino que nos han regalado del muscat mirar está valorado en 13 euros una pasada